Bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre las ciudades coloniales de la Ciudad de México y Morelia. En este equipo está conformado por Amador Agüeyo Fátima Fabiola, Durán Olmos Suntia Angélica, Hernández García Fátima Excel y Hernández Mendoza Monsejad y Morales Huijos Agüenla Carina. Bueno, la Ciudad de México es la densamente poblada capital de México que se encuentra a gran altura. Es famosa por su templo mayor, el cual es un templo azteca del siglo XIII. La Catedral Metropolitana de México de estilo barroco, la cual fue construida en la época de los conquistadores españoles y el Palacio Nacional que alberga Morales Históricos de Diego Valdera. Dentro de sus grupos étnicos que habitan en la ciudad son los nahuas, otros grupos indígenas que también son los mixtecos, los otomís, los zapotecos y los mazahuatl. Así como también están los tlahuicas, los puropechas y los grupos de origen maya. Estos tenían en común lo que es su agricultura, que es el maíz, el frijol, la haba y la avena y tenían también su lengua nahuatl. Bueno, lenguas y artes. El idioma nahuatl es la lengua originaria más hablada en la capital del país y la que se hablaba mayoritariamente en la época anterior a la conquista española. Y bueno, sus artes, desde el periodo preclásico mesoamericano, los habitantes de los asentamientos alrededor del lago de Texcoco produjeron muchas obras de arte y artesanías complejas de renombre mundial, algunos de los cuales se exhiben hoy en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo del Templo Mayor. Si bien muchas piezas de cerámica y grabado en piedra han sobrevivido, la gran mayoría de la iconografía de Amerindia fue construida durante la conquista de México. Para la gastronomía, los platillos más típicos de la Ciudad de México se encuentran la torta de tamal, los tamales encuernados rojos y verdes, el caldo de mijas, chiles y chicharrones con harina, con cuernitos de cerdo y las quesadillas de pancita. Sumando a todo ello también los antojos que se podrían dar. Para los atractivos turísticos, la ciudad nos ofrece 50 museos y con ellos también miles de restaurantes y de parques. Uno de los atractivos turísticos más importantes es la Alameda Central, que está creado desde hace 400 años por el mi rey Luis de Velasco, nombrando así por el sembrado. También tenemos el Ángel de la Independencia, que es un monumento a la independencia. Es un lugar que se visita mucho y es muy emblemático. También tenemos el Castillo de Chapultepec, que en este se narran las etapas transdescientes de la historia de nuestro país, además de haber sido un lugar de estadía de los emperadores Carlota y Maximiliano de Asburgo. Bueno, continuamos con el Monumento a la Revolución Mexicana, que ciertamente es un monumento en el que por las noches podrás disfrutar un espectáculo de luces, que también cuenta con un mirador y tiene una vista posiosa de la Ciudad de México. Más aún, este espectáculo de luces es muy emblemático en este mes de septiembre. Seguimos con la Catedral Metropolitana, que es un lugar para visitar, que cuenta con 40 piezas de metal que conforman un campanario hermoso. Lo más notable de la Catedral es que fue construida sobre los templos de la antigua Tenochtitlán. Y por último, contamos con el Acuario Imbursa, que es el más grande de Latinoamérica, con una extensión de 3.500 kilómetros cuadrados, niveles subterráneos, que fue diseñado por Gerardo Botrón. Además, en él encontrarás más de 100.000 ejemplares de 307 especies. El estado de Morelia, esta ciudad, perdón, está considerada como una de las más representativas de la época virreinal. Esto es por sus edificios de cantera rosa, su acueducto, plazas, palacetes, templos y conventos, sobre todo su catedral. En Morelia es la ciudad más visitada, es el destino sin playa más visitado de México, y es uno de los más bellos e importantes. Esto gracias a que es considerada la cuna ideológica del movimiento de independencia, y es sede de los reconocidos festivales internacionales de música y cine. El centro de Morelia ha sido distinguido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sus artesanías son una fusión de la cultura indígena y la española. De estas destacan algunas creaciones como ollas de cobre, piñatas de losa pidriada y alfarería punteada. En cuanto a la gastronomía, cuenta con platillos típicos como son el pescado blanco de Pátzcuaro, las corundas, los uchepas y mucho más. Los dulces también son parte importante de la gastronomía de este lugar, de los que se distinguen los chongos zamoranos, el chocolate de metate, el pan de nata, las frutas en conserva y los buñuelos. Dentro de esos atractivos turísticos tenemos lo que es la Catedral de Morelia, la cual su construcción se inició en 1960 y se concluyó en 1744. Tiene una arquitectura barroca y en su interior predomina como base de la ornamentación, el orden dórico y los rentables no clásicos. Una de sus características que hace especial esta catedral es su monumental órgano tabular del San Gregorio Magno, de estilo churribueresco y cuenta con 4600 flautas. Fue fabricado en Alemania a principios del siglo XX y es el segundo más grande de México. En la siguiente tenemos la Casa de la Cultura Moreliana, en ella predomina un estilo barroco austero y es un centro cultural comunitario localizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, y cumple 40 años de existencia en el 2017. Bueno, continuamos con más atractivos turísticos de Morelia. Uno de ellos es el Parque Zoológico Benito Juárez, también conocido como Zoológico de Morelia de la ciudad homónima en el estado de Michoacán. Es el parque zoológico más importante del estado, el segundo más visitado del país y el segundo más importante de América Latina por su número de especies y de individuos. También tenemos el Conservatorio de las Rosas. Este histórico colegio cuenta con un coro conocido internacionalmente, el Coro de los Niños Cantores de Morelia, que fue fundado por el maestro romano Picuti. También dispone de un festival conocido no solo en México, sino también en otros países, llamado el Festival Arte Joven, en el cual participan alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, que estudian música y que, por supuesto, tienen un gran talento con sus respectivos instrumentos. También tenemos el Acueducto Morelia. De estilo barroco, consta de 253 arcos que alcanzan una altura de casi 8 metros y tiene una longitud de cerca de 1.700 metros. Este es considerado como uno de los más bellos del país y uno de los íconos de la ciudad de Morelia. Y por último, en atractivos turísticos tenemos el Museo Regional Michoacano. Este, en el año 2011, el monumento histórico que ocupa el Museo Regional de Michoacán ha sido cuidadosamente restaurado de acuerdo a los criterios internacionales de intervención a monumentos históricos y una nueva museografía que aborda la historia y la cultura del estado de Michoacán desde los primeros asentamientos humanos hasta las postrimerias del porfiriato. Y bueno, ya por último tenemos este dato sobre Morelia, de un evento que se realiza en esta ciudad. Es muy común, ya tiene como unos 20 años y bueno, se realiza principalmente en estas fechas de octubre y noviembre. Es un motivo por el cual muchos turistas van a la ciudad de Morelia y es el Tour de Leyendas. Este Tour es apto para toda la familia. A diferencia de otros, no caminas prácticamente nada, puesto que se usan vehículos o camionetas que te llevan al recorrido. El recorrido turístico de Leyendas de Morelia se narran de tres a cuatro leyendas dependiendo del tráfico y las leyendas pueden ser La Mano en la Reja, La Pasajera Misteriosa, El Cordonazo de San Francisco, El Penitente del Bosque Cuauhtémoc, Los Cinco Reales, El Lienzo de Santa Rosa, El Callejón del Románcer y La Leyenda de la Catedral. Todas estas son leyendas de misterio o de suspenso y pues lo más impactante de este evento se podría decir es que durante todo el recorrido se van presentando actores con vestimentas de la época de las leyendas y pues no solamente te la narran sino que también la actúan. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.